Son las 6 de la mañana y 57 minutos y el alcalde del municipio de Arauca, desde Fernando Tobar, pues en su participación en este foro de Azocapitales en Arauca, pues hizo su intervención, allí dijo que se le dio a conocer otra imagen de la capital del departamento de Arauca, aunque este evento fue como muy cerrado porque yo estuve tipo 10 de la mañana, me dieron que no podía ingresar, que tocaba ingresar después de las 10 y media o en las horas de la tarde, pero bueno, lo importante es que se realizó y se dio a conocer a Arauca, capital, de cómo está funcionando, cómo es Arauca, qué bellezas tiene, qué tiene Arauca, que aquí se puede trabajar, que aquí se puede vivir en paz, bueno, allí tratamos varios temas, pero el tema central y por qué presentamos esta intervención a esta hora o esta fecha, debido a que el tema principal de allí fue la interconectividad en el departamento de Arauca, o sea, el internet, las telefonías celulares, todo ese tema se trató allí y que la verdad que nos viene preocupando a todos los araucanos porque, mire, ahorita hace poquito se cayó la señal de internet en uno de la operadora que nosotros tenemos, se cayó una, pero gracias a Dios tenemos otra y ahí continuamos la emisión de la agenda informativa, pero es que la verdad, Arauca, no sabemos qué está pasando con esto, lo que nos dicen es que el delincuente, lo que dice el ministro de las TIE es que están cortando la fibra óptica y por eso vienen presentando estas fallas. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, en su intervención en este foro de Azocapitales que trataron el tema de conectividad en el departamento de Arauca. Primera vez que Azocapitales organiza un evento tan importante que en esta capital, decía la doctora María, era la única capital que no conocía y Azocapitales tenía la doctora, porque venimos el día de hoy a mostrar cosas positivas, cosas agradables de nuestro municipio, nuestra riqueza, nuestras bondades económicas. Gracias a cada uno de ustedes, a las autoridades de nivel nacional, departamental, municipal que nos acompañan el día de hoy, a mis colegas, alcaldes, amigos y hermanos, doctor Martín Sánchez, alcalde de Quintón, doctor José Manuel Ríos, alcalde de Armenia, doctor Juan Carlos Árdenes, alcalde de Bucaramanga, creyeron en Arauca, vamos a Arauca. Y aquí me están dando ese respaldo y ese apoyo que necesitamos todos los americanos, que hará ocasión conocida como esa capital llena de botales, llena de vintes. Que le hemos hablado de esa noticia negativa que tantos años nos ha hecho. Señor Gobernador, gracias también a usted por estar aquí, a la Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, a mis secretarios, a mi gabinete, y en fin, a todas las autoridades del Ministerio Público de Migración Colombia, todas las personas que representamos a autoridades del Ministerio Nacional el día de hoy, muchísimas gracias. Este foro va a ser muy importante, va a ser muy importante porque vamos a mostrar las necesidades y las propuestas que tenemos, porque no todos son problemas, sino las propuestas que trae el Gobierno Nacional, desde Asocapitales, desde los ministerios, porque le van a dar el espalgarazo a Arauca Departamento, a Arauca Capital, que necesita una conectividad más eficiente, porque sabemos los daños que se le ha causado a la economía de nuestro municipio, de nuestro departamento, por este problema que nos está afectando. Bienvenidos a todos, reitero los agradecimientos a Asocapitales, que creyó en Arauca. Ahí estaba el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, pues, sobre, hablando sobre este foro que se realizó en Arauca Capital por parte de Asocapitales. Asocapitales es la asociación de municipios capitales. Entonces, se realizó allí, allí se trató, fue el tema de conectividad para el departamento de Arauca.